2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 Ok, no sé qué carajos pasó, pero pues algo pasó. Lo importante es que mi carro está bien, el de ustedes no estaba, pero el mío sí está bien. Ser aficionado a las armas, sí. Dígate, ¿estás a nivel 10 de alguna, Tomás? Creo que tienes que llegar con nivel 10 en alguna arma, o con una pistola, o con todo, no sé. Yo ya llegué con una metralleta. ¿Qué es eso? Ya, me va a ser. Mira, esos son orgigarañas, güey. Pinches plagas latosas. Entra, entra, cabrona. Busquen el diario Y ya cabrones Ya lo vi Ya lo vi Ya no habla Ya no escucho nada La Tannis que está diciendo Nomás dijo que era su cumpleaños y ya valió madre Ya no escucho nada de lo que dice La grabación ahí sigue Sigue corriendo ¿Cuál es el revento? No te estupas Hacen más concha de los conchas Que se regenere no? Aila 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 ¿Que se regenera la dificultad? ¿Que no se entiende güey? No que se regenera solo Mientras te estás arriba Ah pues ya ahí está No tú güey si estás tú Ya vamos por lo siguiente ¿no? Si Vamos Quiero ver si te deja escuchar otra vez. Había una manera de escuchar la otra grabación, pero bueno. Pobre Goca se quedó solo. Es que se venga para... No, pues no es de que te subas. Quédense juntitos y ahorita los empujo. Ya se quedaron. Es que está bien difícil empujarlos a los dos. Sobre todo cuando tenga que ser giros. Me gustaría que tuviera una opción de sacar al güey que no quisiera dentro del vehículo. ¿Cómo así? Te invitó a ti y ahí vienes. Pues este es el de nosotros, ¿no? No, pero si vienes tú pido, tú ya estás con el yeto, estás con el rosa güey. Ya estás al tónico, ¿qué onda? Este es el rojo. Ya está aquí. Dime cosas del entero. Vienes tú pido. Ah, mendi, control me desespera que se autocentra solo a la mira. No sé por qué chingados se está haciendo eso, güey. El stick derecho se mueve solo O sea, gacho, se sube solo No, pinche control, yo lo madreé Ah, ya lo vi No, no es cierto Pues que no, tiene que estar por aquí Por los alrededores de esta torre A lo mejor me he metido aquí en una grieta O ya que eso Por aquí, cerca de la torre Esta tiene que estar No, no puedo estar arriba No te puedes subir arriba de la torre ¿Cómo chingado lo van a poner arriba? No te puedes subir Arriba de una piedra Mira, hay unos psicópatas Llegó que a cubrete No tiene nada de escudo Tiene que hay sangre Busquen el diario Busquen el maldito diario Acuérdense que son ubicaciones aproximadas Pueden estar bastante lejitos ¿Dónde carajos está? Ah, estaba oculto Hijo de tu... Día 684 Ya es, ya le he ido a sacar Parece que ya no puedo salir de mi campamento He recopilado toda la información que necesito para encontrar la cámara Pero la mera idea de abandonar este recinto Me llena de terror y... Me paraliza Creo que padezco alguna forma de psicosis Sea lo que sea, estoy encerrada en mi propia celda Y no podré encontrar nada sin ayuda de fuera Voy a extender mis antenas A ver si hay alguien en esta roca que quiera ayudarme Quizá pueda enviar un mensaje interplanetario Para captar individuos que busquen la cámara Me encantaría tener algo de compañía Vamos a ver el mapito que dice Las espadas está el que sigue Estás pasando el lago O montaña Tengo el centrado automático Desactivado Entonces por qué chingados Se mueve solo Ah, mendigo control ¿Qué le hicieron a mi carro, cabrones? Junta Me está jodido, joder Hay unos bandidos allá a lo lejos Claro, tengo que cruzar el estúpido túnel No, tal vez no Tal vez pueda dar No, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enano ¿Qué pasó? ¡Gracias!